TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Seriamente amenazada por las altas temperaturas. Renuncian 13 conductores de bus de la ruta Alfonso López de Castilla por temor a ser asesinados. Advierten que ahora los delincuentes se camuflan entre los pasajeros para cobrarles extorsiones. Gobierno y FARC acuerdan mecanismo de verificación para el fin del conflicto. Las partes solicitan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una misión especial para Colombia. Comité Pro-Defensa de Isagen y congresistas interponen Acción Popular para frenar la entrega de las acciones a la empresa canadiense. También demandan la subasta porque consideran que fue una adjudicación directa. Consejo de Medellín analizará desde mañana el destino de las acciones de EPM en Isagen. Estudios internos recomiendan vender por la pérdida de valor de las acciones, pero concejales aseguran que caída de precios será temporal. Hoy se definen los semifinalistas del Pony Fútbol en el Festival de Festivales. En el Pony Baloncesto, historia de superación del entrenador del municipio de Santo Domingo. Atlético Nacional va por récord en cifra de abonados para el 2016. A partir del 26 de enero y por segunda vez en Medellín, Hey Festival. Y hoy en el postre accesorios y objetos únicos elaborados a mano. Y conoceremos un poco más de la Corporación Otraparte. Gracias por ver el video.